Estos siete años les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Supervisan lugares donde hay personas en vulnerabilidad y hasta el momento no han presentado las autorizaciones para funcionar. Así lo dio a conocer la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. Y nosotros estamos atendiendo una supervisión que se está desarrollando en lugares privados y públicos del departamento de Jalapa, donde cuidan a personas en vulnerabilidad, ya sea por problemas de duradicción, de protección, de alcoholismo o de seguridad, entre otros temas. Es así como el día de ayer, en horas de la noche, se realiza esta supervisión, acompañados de Policía Nacional Civil y acompañados de la Comisión contra la Tortura de la Ciudad Capital. para poder hacer estas verificaciones en cuanto a atender también el seguimiento que se hace a nivel nacional de estas supervisiones para poder hacer las verificaciones en temas de tortura, en temas de cuidado, de protección, en temas de si hay protocolos adecuados autorizados por el Ministerio de Salud y si los estamos no aplicando. El día de ayer se inició, no voy a mencionar los nombres porque seguimos en estas supervisiones, pero esperamos nosotros poder terminar estas supervisiones, poder emitir las recomendaciones que en ley corresponden, que la ley del Procurador de Derechos Humanos nos permite para poder de esta manera mejorar la calidad de vida de las personas que están en grado de vulnerabilidad. ¿Has encontrado cosas negativas en estas visitas? Bueno, de hecho hemos encontrado que no pudimos tener a la vista las autorizaciones del Ministerio de Salud, los protocolos, no pudimos tener a la vista todo el proceso administrativo del personal, convenios, contratos y demás, que es un proceso que le vamos a dar seguimiento. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net